Música Al sur de Lima existe un destino lleno de misterio y poderes sobrenaturales. La laguna de Llevarosa. ¿Y ha venido por algún mal exactamente o no? Por el dolor de rodillas, las manos. ¿Y han dicho que sí funciona? Sí, sí funciona. Vivir a experiencias de otro mundo. ¿Sí o no, amigo de ti? Se llama Nicole. Ni el perrito se salva. Ni el perrito se salva. Para que viva 40 años más. Sí, hasta que esté bien. ¿Y de dos? Platillos con sabor a mar e increíbles fusiones. Ya están listos los pancitos de Don Roberto. Qué rico, miren, para aflacar el calor. Así es. Y si es de lúcuma, mejor, provecho. Después de un almuerzo uno puede disfrutar de una bebida que se llama la bebida terrícola. La bebida terrícola. La bebida terrícola. Disfrutar de sus dunas que son preciosas. Se van a volver adictos a esta adrenalina. Esta mañana, en Reporte Semanal, viajaremos al distrito de Chilca. Para llegar, deberá viajar vía la Panamericana Sur durante una hora aproximadamente. Una aventura tiene que ser bautizada con un buen desayuno. Y para complacer los deseos de todos los viajeros, hemos parado en el kilómetro 56.5 de la Panamericana Sur para disfrutar de unos deliciosos pancitos artesanales. Bueno, este es el pan chapla, que estamos poniéndolo para meterlos al horno y que sale en cinco minutos. Señor Roberto, ¿hace cuánto tiempo usted se dedica a la panadería? Bueno, ya tenemos, yo tengo en esto más o menos 20 años. ¿Y qué es lo que ofrece aquí? Panes con queso, aceituna con queso, cabanoti con queso, jamón con tocino, jamón con pollo. Después tenemos el relleno de manjar, que son muy buenos. Todo el año, de lunes a domingo, no descansamos. Miren este pancito y calientito, ¿verdad? El tocino pues le da un sabor muy agradable, pues, ¿no? Es muy bueno. De manjar blanco. ¿Y desde qué precio puedo encontrar mi pancito? Bueno, tiene dos soles hasta tres cincuenta. ¿Qué tal, familia? ¿Cómo están? Pero ya veo que han devorado la mesa. Hemos devorado, mira, ven a su alta. Qué hermoso, qué rico. Yo vengo de la ciudad de Guanajuato. Hasta aquí tengo que venir en el señor Roberto, que me atrae riquísimo. ¿Cómo eres su destino final? Chilca. Chilca, una nadadita, viajamos para la ciudad de Guanajuato. ¿Está el desayuno? Muy bueno. Sí, muy bueno. Me gusta mucho este pan. ¡Qué rico! ¡Me encanta! Unos pocos minutos después, llegará a Chilca, distrito de Cañete, conocido por ser un lugar ideal para hacer avistamiento de ovnis. Y en honor a ello, la heladería más famosa del sur lleva su nombre. Estos son los helados de Lugma, para que usted saboree los helados del ovni. El sabor de Chilca. El sabor de Chilca. Siempre me parece un buen lugar, un lugar tranquilo. ¿Tú has venido también porque se puede observar ovnis? Uy, sí, dicen que hay ovnis por acá. ¿Lo has visto todavía? No, no he visto. Todavía, todavía. Estoy expectante de verlo. Es la primera vez que me doy un tiempito, nos venimos acá con la familia. ¿Qué es lo que le atrae tanto de chicos? La tranquilidad. Los helados. ¿Los ovnis? Y los ovnis también, casi no veo ninguno. Es un clásico. Es un clásico. ¿Te gusta el helado o no? Me encanta, dice. Aquí podrá encontrar impresionantes playas. La más popular es Yaya, elegida por las familias por su mar limpio y calmado. Y desde aquí, también es posible divisar una cantidad inmensa de aves migratorias. ¿De dónde viene a disfrutar de esta rica playa? De Canto Grande. Como dice la filósofa, suces ideas hay que vivir la vida y no dejamos que nos diga. ¿También se ha dado su buen chapuzón como la tía Susy? Sí, escucha. ¿Revolcada ahí con el mar? Me he dejado la mugre acá. ¡Oh, no! ¿Por quién has venido? Con mi familia ahí. Mis primos, mis tíos. Hemos venido allá desde el RIMAC todos. ¿Desde el RIMAC has traído tu sandía? Claro. ¿Tiene heladita y tiene el cooler? Heladita, si no, no. ¿Qué te pareció la playa? Riquísima. ¿Cómo han pasado estas vacaciones? ¿Cómo se están despidiendo de las vacaciones? De la... Fenomenal. O sea, antes que mi hija entre a su kinder. ¿Y la playa qué tal? ¿Qué opinión se merece? Hermosa. Limpiecita. Limpia, limpia. Y así hay que dejarla, por favor. La encuentra limpia, la deja limpia. Yo vengo desde Lima. Hoy es del Urigan. Yo te veo hablar, pero así lentamente. ¿Te has relajado mucho? No, soy de Venezuela, en verdad. Ah, ok, ok. ¿Tú sabes que muchos dicen que desde aquí se puede observar ovnis? Eso sí es verdad. Ah, ¿qué has visto uno? Totalmente, sí. ¿Qué sucedió? He podido observar algo extraordinario. A pesar de que las personas no crean, pues estar aquí es distinto. Oye, pero ¿seguro que te has observado un extraterrestre? No, no. Y yo he venido desde Venezuela. ¿Exclusivamente para hacer ovnis? Exacto. Para observar algo extraterrestre. Pero además de playas, Chirca también posee un circuito de lagunas de otro mundo. Pues muchos cuentan que si se sumerge en ellas, podría curarse de muchos males. Para comprobarlo, llegamos a la primera, conocida como la Laguna Milagrosa. ¿De dónde viene? A Huancar Andahuaylas. Desde Andahuaylas hasta Chilca. Todo sea por la Laguna Milagrosa. ¿Me voy a echar un poquito? A ver, un poquito. Para la belleza eterna, por favor. Para que la reportera dure muchos años. A mi camarógrafo también le toca. Claro, él también, ceñito. Ah, que ya está viejo ya. ¿Qué por las puras? No, no, aplica, no aplica. Mira, gracias, ceñito, gracias. Mira, yo me voy así con mi tratamiento de belleza, me encanta. Ahí falta, falta, dice, falta. Perfecto. ¿Y el tratamiento de belleza? Sí. ¿Para ser por siempre joven? Eterna. ¿Eternamente bella, bella? Claro, como dice la canción. ¿La primera vez que viene aquí? No, la segunda. Hace años vine, cuando todavía era esto de cierto. Cuéntame, ¿cómo le fue la primera vez? Ah, cuando vine. Bien, por eso he regresado, después de años. ¿Y ha venido por algún mal exactamente o no? Por el dolor de rodillas, las manos. ¿Le han dicho que sí funciona? Sí, sí funciona. Se llama Nicole. Ni el perrito se salva. Ni el perrito se salva, claro. ¿Para que viva 40 años más? Sí, hasta que esté viejita. A mí me duele la rodilla y la columna y me voy a meter. Ah, recién acaba de venir. O sea que recién vas a sentir esos poderes que tiene la naturaleza. Me trajo a mi amiga, me dijo que es muy buena, que ya se curó aquí desde que era chiquita. Venía, tiene 50 años, no tiene nada. La fe que tienen los lugareños por esta laguna es impresionante y anima a uno a realizarse este tipo de tratamientos. La verdad es que no se siente nada mal. La riqueza marina y cultural del Chilca también es reflejado en su gastronomía. Elaborado por los emprendedores del lugar, quienes gustosos nos abrirán las puertas para hacernos probar su sazón. Don Manrique, a mí me ha dicho que usted tiene unas creaciones bien especiales. ¿Qué les parece si me las presenta? Ah, las creaciones especiales. Vamos, pues. Vamos, pues, vamos. Mi creación ha sido la ronda Don Manrique, que viene a ser el caucado, la carapulca, la sopa seca y la papa concaíta. Y en el medio viene un arroz con pato y un cuarto de pato. Un cuarto de pato. Vaya usted bien servidito para todo. Bien servido. Claro, y es que usted viene de Cañete, entonces esto es parte de sus raíces. Sí, parte de mis raíces. Ajá. También de mi infancia, mis abuelos cocinados. Pero, claro, estamos al lado del mar, tenemos que aprovechar los recursos marinos que tenemos aquí en Chilca y para eso está la ronda de su esposa. ¿Cómo se llama esa ronda? La ronda de mi esposa se llama la ronda Lolita. Después de un almuerzo uno puede disfrutar de una bebida que se llama la bebida terrícola. La bebida terrícola. ¿Quién le ha dado esta receta? Sí, un ser de otro mundo. Un ser de otro mundo. Y después de disfrutar de su gastronomía, también de sus paisajes, ahora es momento de vivir la aventura extrema desde las dunas de Chilca. Cuéntame, por favor, ¿de qué se trata estos deportes de aventura que ofrece Chilca? Es una experiencia de manejo en dunas, que es el desierto más cercano a la ciudad de Lima que tenemos, ¿no? Y pasar un buen momento, ¿no? Pues también hacer un poco de tablas, deslizamiento de tablas. Acá viene un montón de gente a practicar este deporte de camionetas, cuatrimotos, motos. Y todos vienen a divertirse aquí. ¿Qué tal si experimentamos esa diversión que tanto nos promete? Pero claro, por supuesto, vamos. Bueno, después de haber dado un buen paseo en los boogies, ahora es momento, por supuesto, de hacer sandor. ¿Verdad? Así es. ¡No! ¡Por Dios! Esto ha sido maravilloso. Todos tienen que venir a Chilca y disfrutar de sus dunas, que son preciosas. Se van a volver adictos a esta adrenalina. Una más. ¿Qué dice? ¿Una más? ¡Vamos! Deporte extremo, variada gastronomía y milagrosas lagunas lo esperan en Chilca para vivir un viaje de otro mundo. ¡Vamos! 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 ¡Gracias!